Frank Wilkeck, ganador del Premio Nobel de Física en 2004, ha visitado la Universitat Politècnica de València. Aprovechando su estancia en la ciudad con motivo de la reunión del jurado de los Premios Jaume I, ha impartido una conferencia en la Ciudad Politècnica de la Innovación, en la que ha hablado de la naturaleza del tiempo y su relación con el problema de la materia oscura. Posteriormente, avanzarán a la naturaleza del tiempo y su conexión con la materia oscura. Posteriormente, ha mantenido un diálogo con estudiantes y jóvenes investigadores. Esta es la segunda vez que el físico estadounidense visita la UPV, lo que supone una excelente oportunidad para todos los investigadores. Se cita siempre la anécdota que escribí una carta junto con Stephen Hawking y otros académicos diciendo que el más grande descubrimiento de la humanidad sería el desarrollo de la inteligencia artificial, pero podría ser el último si no sabemos gestionarlo. En ese sentido, yo creo que es una persona que aporta la vertiente humana, la vertiente de preocupación por el futuro, la vertiente científica y la ocasión que va a tener el auditorio de escucharle y de poder incluso interaccionar con él, yo creo que es única. Wilkeck recibió el Premio Nobel de Física por su descubrimiento de la libertad asintótica en la teoría de la interacción fuerte, una teoría que plasmó en su trabajo final de grado en Princeton cuando apenas tenía 21 años.